En la masa vaya, le te unimo ajo Yurita si bea, salaneco ticajo En la masa vaya, le te unimo ajo Yurita si bea, salaneco ticajo Yurita si bea, salaneco ticajo Yurita si bea, salaneco ticajo En la masa vaya, le te unimo ajo En la masa vaya, le te unimo ajo Yurita si bea, salaneco ticajo